Y Hugo de Cuco está presente ahora en el festival. Por supuesto, también despidiendo la semana y con toda la gente reunido en Tunuyán. ¿Cómo vas ahí, Hugo de Cuco? ¡Contanos! Bien, bien. Y vamos a escuchar a los hijos del viento, pero le pido antes a la cámara, porque este es el futuro. Mirá cómo toca aquel, mirá lo que es aquel guitarrista. Mirá, mirá. Mirá, mirá lo que es ese, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Pará. Quiero que toque todo, porque mirá, allá tenemos una flautista también chiquita. Mirá, mirá al flautista. Dale, dale, dale. Mirá. Mamita querida, qué futuro tenemos. Y tenemos al chiquitito acá, chiquitito, chiquitito, que le da un poquito de vergüenza. Pero bueno, los hijos del viento. Adelante, mis amigos. Los escuchamos a todos. Vivo en Argentina, para todo el país y para todo el mundo. Almas. Cuando agarro la guitarra y la comienzo a temblar, sin que nadie me lo pida, me pongo a cantar. No hay hermanos, no hay parientes, del amigo ni que hablar. Solo el cariño de madre, es así, es verdad. Chajareas me han pedido, cabaguales de cantar. Salgan jóvenes y viejos, todos a bailar. Segundita. Salgan jóvenes y viejos, todos a bailar. Ponte, si me andas buscando, un favor te pediré, déjame seguir cantando, llévame después. Salgan jóvenes y viejos, todos a bailar. Si la chacarera muere, yo también quiero morir. Muriendo la chacarera, para qué vivir. Dice el buen santiagueño, siempre antes de morir, que le toquen chacareras con un bombo y un violín. Chacarera me han pedido, cabaguales de cantar. Salgan jóvenes y viejos, todos a bailar. Bueno, muy bien, son muchos los artistas que se están acercando, se les agradece por supuesto a todos y que la puerta quede abierta para que esta escuela, no solo cuando hoy concluya el programa, concluya el festival, bueno, deje de recibir las colaboraciones, todo lo que se pueda donar, todo lo que se pueda dar, todas las necesidades hay que seguir cubriéndolas y no cuando termine el programa, la cosa se termina. No, no, es un comienzo, es un comienzo.